ex novio de jessica sediel mac rose se comparó con pipe bueno lanzando una fuerte indirecta al recordar la relación que hubo entre la presentadora y el cantante recientemente mac rose ha dado de qué hablar en las redes sociales debido a una serie de publicaciones realizadas por él en su cuenta oficial de instagram y éstas empezaron a hacerse viral en diferentes redes lo curioso es que en las imágenes max se comparaba con un famoso colombiano el deportista hizo un inesperado contraste entre él y el cantante pipe bueno algo que llamó mucho la atención de los seguidores de la modelo ya que el cantante de música popular también fue pareja de ella por varios años sin embargo la controversial foto no fue lo único que generó polémica en las redes ya que junto a la foto publicó un escrito que fue tomado por muchos como una puya para ella donde se compara físicamente con el artista diciendo me siento honrado de parecer todo un caballero solo tengo que aprender a cantar pero primero hablar español mencionando a pipe bueno además de esto otro dato que puso en la imagen fue la frase just for fun la cual significa solo por diversión y que según muchos internautas hicieron referencia a que el deportista le estaba enviando una fuerte indirecta a la presentadora y a la vez se estaba burlando de ella y es que ahí no paró todo ya que en sus historias también publicó la misma foto donde daba a entender que podía hablar español como pipe pero de ninguna manera podría cantar como él acompañada de unos emoticones que según los comentarios de muchos de los seguidores de sediel fue una total burla este tipo de publicación que hizo roche en sus redes generó mucho repudio entre los seguidores de la modelo ya que hay muchos quienes aseguran que él está mal de la cabeza que hasta puede estar enfermo y que debería buscar ayuda profesional pues no es normal que se compare con el ex novio de la mujer con la cual se iba a casar a raíz de todo esto los internautas también mencionan que este personaje aún no logra superar a jessica y que todo lo que hace es para llamar su atención y es que al parecer el estadounidense no deja atrás todo lo que pasó con sediel en el 2020 queriendo seguir con sus controversiales publicaciones en este nuevo año ya que sin importar el paso del tiempo sigue relacionando su vida sentimental con la de la colombiana jessica sediel cabe mencionar que precisamente mac no ha dejado de estar en el centro de la controversia luego de que la modelo colombiana lo denunciara por calumnia y por acoso después de que la pareja terminara su relación tras estar comprometidos pues es de recordar que de una u otra forma el ex participante de hexatlón ha venido acosando a la presentadora desde que terminaron su polémica relación muchas veces la ha atacado mientras que otras le pide perdón para que ella le dé una segunda oportunidad lo que ha traído graves consecuencias como llevar el caso a términos legales ya que la modelo no se siente segura de lo que pueda hacer el deportista y ante todo lo que está haciendo mac roche tú qué opinas déjanos tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete